Toda la gente sigue bailando y manditando, vive el cumbión, vive el cumbión, vive el cumbión. No se detenga, siga bailando, siga gozando, vive el cumbión, vive el cumbión, vive el cumbión. Se han unido en matrimonio de manera totalmente impulsiva y bajo los efectos del cumbión. Toda la gente sigue bailando y manditando, vive el cumbión, vive el cumbión, vive el cumbión. No se detenga, siga bailando, siga gozando, vive el cumbión, vive el cumbión, vive el cumbión.